Música ¿Cómo estamos ya trabajando en la facultad? Cumplí un año o dos meses en febrero, por fin pasado ¿Te nos podría hacer un recuento de cómo fue su vivencia acá? Sí, por suerte Música 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 Amados extraterráneos, yo quisiera decirles Recordando a Lautaro y a Miguel Enríquez Hoy que la vida vende, la vida es revelarnos Música Aquí mi sueldo era el mínimo, que era normalmente 183 Y cuando subieron ya, subió a 193 ¿No lo llevo? 193 Era en 82 y pasó a 193 Mi turno no, en la resolución O sea, los turnos de los demás compañeros eran de 12 horas Independiente Yo como trabajaba en la recepción Trabajaba 14 horas haciendo 10 semanas 10, tengo dos turnos Día 11 igual Y ahí muestra también los horarios Los horarios en un estado Los horarios salidas ¿Y esto pasaba, seguido con usted trabajando? Completamente, sí Yo tuve una caída ahí De escala para abajo Y sufrí una 15 Lamentablemente tuve que claro Había una parte de la H La H en lo que había abonado Pero Con el pie así hinchado Tuve que irme a la H solo Porque supuestamente había un pro móvil Y ese móvil no podía moverse de la instalación Y tampoco me podían irme a buscar Porque era día domingo El subcontrato Entra en la Universidad de Chile A mediados de los 90 Durante el periodo del señor decano Víctor Pérez Actual rector A partir de ese momento Comienza la externalización progresiva De las áreas de seguridad Alimentación Aseo Y jardinería de boche A fines del 2011 Las funcionarias subcontratadas de aseo Vieron sus sueldos congelados Y semanas después de esto La empresa se declaró en bancarrón Eludiendo sus responsabilidades De regularizar la situación Posteriormente Llega una nueva empresa contratista La cual incorpora a parte de los trabajadores Pero deja fuera a otra Situaciones similares se vivieron anteriores a esta fecha Y hoy volvemos a ver lo mismo en el sector de seguridad Es decir Un conflicto recurrente Que aún hasta lejos de encontrar una solución Hubo una amenaza hacia los compañeros Que el hecho de que A mí me hicieron trasladado Yo no puedo Primero que nada No puedo empezar a la universidad Y todo aquel que me hable O que por lo menos me salude Va a ser sancionado por la empresa Sí Yo le formule El hecho de ir a la inflexión al trabajo ¿Y por qué no lo hacía? Por el miedo Claramente apareció un día un territo Mencionaba que la propina que recibiese en ese momento Iba a constituirse solo En otras facultades Este acontecimiento Este conflicto también se ha dado No hay una cuestión Como dije anteriormente Que sea solo de un chef Los métodos de solución De largo plazo Convocan a que Personas que trabajan continuamente en la facultad Como lo son los guardias Como lo es la alimentación La gente del casillo Las tías del casillo Las tías del aseo Se han contratado de manera permanente No conceso ¿Por qué no volver a subcontratar? Porque el subcontrato permite Permite que empresas Generen estas condiciones De abuso laboral Y la ley no es lo suficientemente estricta Para poder controlarlo Hoy la facultad Tiene un montón de dificultades Para hacerse cargo del proceso En un caso futuro Esto se puede volver a repetir Y la facultad se va a demostrar con las mismas dificultades ¿Qué es la anexa que lo que hace? Es sacar de cuánto? 800, 900 mil pesos Por guardia Y están pagándole al guardia al mínimo O sea, no Están haciendo gasto de mano Sería la idea Contratarlo directamente De la universidad Y ponerle un sueldo Bueno Amados floterráneos Yo quisiera decirles Recordando a Lautaro Y a Miguel Enríquez Hoy que la vida vende La vida es revelarnos Aunque nos descuarticen Al medio de la plaza Aquellos que vendí Y a través de la vida Y a través de la vida Y a través de la vida